¡Suscríbete! Quiero estar en esa situación, quiero vestirme como ella, quiero tener a Marco como pareja. Mira, mira el bobocito. Chihuahuita. Te puse aquí chihuahuita. Ya no es más mío. No, yo no me rindo, yo no compito. Ibas a competir por algo bueno. Si me dices que vas a competir, pues hoches. ¡Claro! Pues me lo pienso también. Con esos ojitos así. Ay, Julieta, que por lo menos te divertís.